NTN 24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto directo en Caracas, Venezuela, con Anabel Navarro. Ella es directora de la organización internacional Un Mundo Sin Mordazas. Señora Navarro, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el informativo NTN 24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en el continente americano. Hola, muy buenas tardes. Bueno, gracias por este paso. Saludos a todos los que nos escuchan en toda Latinoamérica y el mundo. Lo primero consultarle, ¿cuál es el mensaje que quieren enviar con esta protesta a la que se van a unir al menos 60 ciudades en todo el mundo? Sí, bueno, quería decirles que ya tenemos más de 70. Cuando vemos la nota ya había 70, pero ya se han sumado más de 70 ciudades. Esta iniciativa surge, bueno, tras ver que la violencia, que la represión y que la censura continúa. En nuestro país continuamos viendo violación a los derechos humanos de tantos venezolanos que estamos acá y queremos que muchas personas en el exterior, muchos venezolanos, pero también ciudadanos del mundo se solidaricen con Venezuela y sean la voz de todos nosotros los venezolanos en cada uno de los rinconcitos donde están en el mundo. Sean la voz ante medios de comunicación, sean la voz ante comunidades internacionales, ante instituciones y ante organizaciones. Por eso hacemos esta actividad bien simbólica, que va a ser además nocturna. ¿Quiénes pueden vincularse y cómo pueden hacerlo? Es decir, quien conozca que en su ciudad, en una de estas 70 ciudades, se va a desarrollar esta manifestación, ¿cómo puede participar? ¿Qué mensaje puede enviar? ¿Qué debe llevar? Bueno, la invitación ha sido a llevar vestidos de blanco, preferiblemente, y a llevar velas, a llevar linternas, a llevar celulares a cada uno de los puntos de concentración. Toda la información está centralizada en nuestro Facebook, que es Un Mundo Sin Mordaza. Allí está la lista de todas las ciudades, la hora y el lugar exacto en el que va a suceder. Ya la actividad, por ejemplo, en Cigney sucedió, ya fue, ya hicieron la protesta. Hace unos minuticos nos acaban de mandar la fotografía de lo que pudieron realizar. Y bueno, a partir de ahora empezarán a suceder todas las actividades, primeramente en Europa, y luego en los demás países. Incluso algunos lo van a hacer el día de mañana, domingo, que fue para cuando pudieron encuadrarlo. Entonces la invitación es a que, bueno, nos sigan en nuestras redes sociales. El Facebook, Un Mundo Sin Mordaza, y el Twitter, que es arroba sin guión bajo mordaza. Allí estamos minuto a minuto poniendo la información, la hora, el lugar de cada una de las actividades para que la gente pueda asistir. Incluso si alguien en alguna ciudad no tiene la actividad y quisiera aún así coordinarla, puede ser para mañana o para algún día de esta próxima semana, pues lo invitamos a que se comunique con nosotros para que lo haga. En verdad creemos que es necesario sumar el esfuerzo de todos los ciudadanos del mundo donde quiera que estén en favor de nuestro país. Anabel, pero quienes no tengan la oportunidad de ingresar a Facebook, ¿les puedes comentar qué van a hacer una vez que lleguen a ese punto de concentración a la hora indicada? ¿Cuál es la actividad a desarrollar? La invitación que estamos haciendo es a elaborar un SOS, la palabra SOS, que bueno, es un llamado de auxilio, un llamado de ayuda, ¿no? Además es una frase reconocida a nivel mundial. Es hacer ese SOS con personas, pues diseñar en el piso pues la figura SOS y luego bien sean sentados, bien sean acostados, bien sean parados, en función de la cantidad de personas, hagan con personas las letras. Y además en esta ocasión, por ser nocturno, pues que tengan velas, que tengan linternas, que tengan luz, que pueda iluminar ese espacio, ¿no? Que va a ser de noche. Y además hemos invitado a que al final, luego que tengan esa figura SOS, pues canten el himno nacional. Y en algunas ciudades han agregado particularidades, como que van a tener música, van a hacer un minuto de silencio por las personas que han fallecido, van a tener un toque de trompeta. Cada ciudad le ha agregado particularidades, pero nuestra invitación es esa. Bien, 12 del mediodía, 43 minutos en Caracas. Es Anabel Navarro, directora de la organización internacional Un Mundo Sin Mordaza, quien está liderando estas manifestaciones que se van a dar en al menos 70 ciudades de todo el mundo. Gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo. Muy amable. Gracias a ustedes.